Nos encontramos en este momento en el entrenamiento del femenino de básquet acá en la Ciudad Esquina, en la Sociedad Esportiva Esquiense. Estamos con Mariana y con Andrea. Bueno, ¿hace cuánto que vienen entrenando las chicas? ¿Y hace cuánto más o menos? Un año, el año pasado arrancamos. El año pasado arrancamos bien a full casi todos los días. Y sí, le metimos. Sí, es un año más o menos. ¿Cómo fue para meterse, digamos, en esto? ¿Cómo se incentivaron? Somos jugadoras veteranas ya y bueno, un día salió el comentario de que había básquet acá, por mí particularmente. Y bueno, vine a ver y bueno, me gustó el grupo, las chicas que ya las conocí algunas, otras no. Y bueno, y ahí arrancamos. Y después vino otra, después vino Mariana también. Yo jugaba siempre desde chica, ya jugaba con Morete y bueno, después un tiempo dejé porque me fui a estudiar y después volví y bueno, nos encontramos todos otra vez. ¿Primer torneo oficial que van a jugar ahora, que van a competir? Sí, sí, el primero, el primero. ¿Cómo se sienten para esto? Un poco media nerviosa porque estamos de local y bueno, queremos obviamente demostrar lo mejor que sabemos o que por lo menos tratamos de hacer. Pero bien, yo metiéndole para adelante, ¿viste? Muchas chicas son madres, ¿no? Sí, sí, la mayoría. Yo particularmente soy mamá. Después también tenemos Agustina, Mila, Viviana, Marcela, Barbie, también son mamá. Las chicas, las bolivianas también son mamá. Así que después tenemos las chicas que no son. Pero también, gracias a Dios, nos acompañan. Nuestros hijos a veces van en los viajes. Y las tías, vamos a decir, que también están ahí presentes por cualquier cosa. A la que le toca jugar, sabemos que afuera quedan con las otras chicas. Pero así estamos. ¿Entrenan todos los días al mismo horario? Todos los días al mismo horario, a las 2 de la tarde. Sí, sí. Ahora que comenzamos el torneo entre Ríos, empezamos todos los días, casi de lunes a viernes, todos los días, sí. ¿Un gran esfuerzo físico? Sí, sí. Más que con los calores que hicieron y todo eso. Sí, ayer, por ejemplo, que hizo mucha humedad, demasiado, nos costó bastante. Y con estos feriados por ahí que no entrenamos y cuando arrancamos es como que ahí nos damos cuenta que nos cuesta, ¿viste? Pero siempre estamos poniendo lo mejor de cada una, así que... ¿Cómo se ven ustedes como equipo? Bien. Es un equipo muy unido. Si cada una aporta lo que tiene, las ideas, nos escuchamos. Y bueno, tratamos. Nos apretamos también a veces, pero bueno, sabemos que es para el equipo, así que yo creo que vamos a andar bien. Y aparte le estamos metiendo muchas ganas también y bueno, con fuerza para el domingo. Bueno, único equipo local femenino de básquet, el acompañamiento de la gente se pide, ¿no? Sí, sí, sí. Si pueden apoyarnos, que bueno, vamos a dar todo lo que podamos. Suerte para la fecha que se viene y bueno, a meterle garras. Bueno, muchas gracias. La invitación para las chicas que se quieran sumar. Sí, cuando quieran venir. Estamos acá a partir de las 2 de la tarde, todos los días y si quieren venir, obviamente, el domingo a alentarnos, también que vengan. Somos bastantes entrenando, así que la que quiera, cualquier edad puede venir. Nosotras estamos todos los días, a las 2. Un proyecto, una idea, bueno, que por las chicas, este, el año pasado nos buscaron a nosotros como club y bueno, y a mí como profe para, bueno, practicar básquet. Hace mucho tiempo que no practicaban y bueno, tuvieron la idea de empezar a jugar, de volver a sus orígenes nuevamente y bueno, este, y con el pasar del tiempo salió, bueno, este proyecto, esta idea de competir, que es lo más lindo y lo más sano para todos. Y bueno, este, buscando por ahí torneos, este, decidimos jugar el torneo interno de Santa Elena. La verdad que, bueno, las chicas muy entusiastas, muy emprendedoras, muy trabajadoras, laburan todo el tiempo para, bueno, para solventar los gastos porque todo tiene un costo, el costo de los viajes. Este, la verdad que, bueno, yo muy contento por eso y bueno, este, apostamos, hicimos una pesta fuerte, un torneo que ya hace más de 10 años que se juega. Las chicas, la verdad que juegan a muy buen nivel y bueno, y nosotros, este, estamos ahí, estamos ahí para competir y bueno, este, como te decía antes, bueno, la competencia es lo más importante y lo que te lleva a vos a medirte cómo estás con respecto a los demás clubes y las demás ciudades. Nosotros estábamos compitiendo en Santa Elena ya hace bastante tiempo, donde íbamos a jugar dos partidos por fecha, sobre todo por la parte económica de lo que yo te decía antes y, y bueno, y la misma gente de Santa Elena nos propuso traer la fecha para acá y bueno, estamos trabajando en eso y este domingo a partir de 17, 30 horas, 18, vamos a estar dando inicio a lo que es la última fecha, donde Sportiva va a jugar dos partidos, como lo veníamos haciendo en la ciudad de Santa Elena, sobre todo por los costos, como te decía, y bueno, este, la verdad que bueno, estamos trabajando en eso y vamos a tratar de, de brindarle a los, a los clubes visitantes la mejor de nuestra, de nuestra atención, de nuestra, de nuestras cosas, digamos, para, para que pase una jornada, una jornada linda, así que bueno, estamos planificando también una, terminar, culminar la jornada de básquet con una, con una cena que compartamos entre, entre todos los, los clubes y equipos que estamos disputando este torneo. Qué lindo, ¿no? El, el compartir, ¿no es cierto?, con otros clubes, el, el ir nosotros allá, ellos que vengan para acá, el, enchamigarse, ¿no?, y, y poder llevar, eh, y sacar a flote el, el básquet femenino. Sí, la verdad que sí, pero bueno, todo esto es pura y exclusivamente con, con las ganas y el entusiasmo que le pone en este grupo de, de chicas, la verdad que es sorprendido por la, por las ganas de, de entrenar, las ganas de trabajar, las ganas de competir que, que tienen, fíjate que muchas de ellas son madres, dejan sus, sus hijos de lado, su familia de lado, también hay viajes que, que comparten con, con su familia y sus hijos, esa, esa es la idea, que sea una, una gran familia y que bueno, que todos, este, tiramos para el mismo lado y bueno, este, de acá del más van a venir muchísimo más, más proyectos, más ideas y bueno, vamos a tratar de seguir en este torneo que la verdad que, que es muy lindo y muy apasionante. Este torneo del año pasado, este, participaron equipos de La Paz y de, y de Asengap, así que, y creo que también de Feliciano, por ahí, por razones económicas o la verdad que no, no sé del tema, no participaron en este, pero bueno, a medida que, que el torneo vaya avanzando, este, ya estamos en la última fecha y ya, ya estamos prácticamente en, en la parte de playoff, creo que el fin de semana que viene ya empezamos con, con el tema de playoff, así que bueno, lo más importante de todo esto, como te decía antes, que, que estemos compitiendo y que, que, que haya gente, que haya chicas como las que tenemos, que, y madres y familias que, que estén empujando para que, para que el básquet de, de primera división del femenino sea, sea cada vez más importante. Estamos vendiendo ya entrada anticipada 300 pesos y bueno, y en, ahí en la cancha va a salir 400 pesos. Esportiva juega el primer partido contra, contra Belgrano de, de Santa Elena. Después se juega el clásico de Santa Elena, que, que la verdad que es un partido digno de, de ver, porque el entusiasmo, la gana que le ponen es, es importante y se, se arma un, un buen espectáculo, un buen partido, lindo para, para ver. Este, hay jugadores que juegan en el seleccionado de Trevriano, este, la verdad que muy, muy importante. Y bueno, y a último turno nosotros vamos a estar jugando con, con Fusión, que es un equipo ahí también de, de Santa Elena. Así que nosotros tenemos, eh, dos partidos y bueno, y en, en el medio de esos dos, el clásico de Santa Elena, que es Progreso, y las Buitra, que es el club usquiza de, de Santa Elena.